Bueno, habitualmente, esta voz que ustedes escuchan es la de Alejandro Blanco, ya la conocen, normalmente les hablo en español, claro, pero a partir de ahora les voy a hablar un ratito en inglés porque el invitado que tenemos, bueno, pues se maneja mejor en esa lengua y no tanto en la española. Ahora nos va a contar el de dónde viene y qué hace aquí. Vamos a hablar de alfabetización mediática y otras cosas. Bueno, democratizar la comunicación es una manera de democratizar nuestra sociedad. Vamos a hablar sobre estos temas, estos temas, con Ángelos Zoynas. Hola, ¿cómo estás? Él es el coordinador de un proyecto, un proyecto de Erasmus, llamado Don't Regulate, Educate. ¿Cuál es el objetivo principal de este proyecto? Ok, so el objetivo principal sería que nuestros organizaciones, hay cuatro organizaciones, NGOs, de Grecia, España, República y Italia. Y aunque nuestros organizaciones todos tienen un componente educativo, nos pensamos que sería muy agradable para ir a la área de la área de la literatura, y más específicamente digital media literatura, porque un importante aspecto de esto es la idea de 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 la idea. también de todo tipo de actividad. El objetivo principal sería que nuestros organizaciones puedan obtener conocimiento sobre este tema. ¿Qué tipo de actividades van a hacer? Principalmente queremos obtener buenas prácticas, y también queremos contactar con diferentes organizaciones de nuestros países, para ver cómo hacen cosas. Este es el principal, que sería el principal output. Y Málaga es tu primer visitante. ¿Cómo se va? Muy bien hasta ahora. Es el primer día de nuestra actividad. ¿Qué tipo de resultados o productos, esperanías, buenas prácticas, pero algo más? Sí, queremos crear, en el final, un e-book, que podremos compartir con los interesados. Y en el e-book, hay ciertos elementos. Uno sería lo que llamamos la literatura review. Esto comprises researches que nuestras organizaciones están haciendo en el tema, en el tema, en el tema. Y también queremos crear proyectos similar a nuestros propios. Y en el final, queremos hacer este contenido para que los educadores, para que los educadores se vean fáciles y consulten. ¿Es algo que ha causado tu atención, from the experiences you have visited in Málaga? Have you detected any good practice? I'm surprised that there are already the organizations that we have visited, they're really into actually this idea of this delmedia literacy. Where I come from, it's not really not important, but it's not really it's not really there. People don't really attend to it. So that was very, that's very interesting to see. How many people are visiting now Málaga and belongs to this project? Six. Six. You said the countries, isn't it? Are Greece, Greece, Italy, Spain, Czech Republic. And the next step is, the next visit will be to? I think it will be Italy. Yes, but we are not we have to say it down. It's Italy, Czech Republic, and then at the end, Greece. That's our plan. Okay. Who pays all this project? The Erasmus Plus funding instrument of the European Union, the European Commission actually. Okay. Well, Angelo and all the partners of the project that you can see, they are here. Thank you very much for your time and good luck with this. Thank you. Thank you for giving us such visibility. Thank you very much. 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 CC por Antarctica Films Argentina